Gracias a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, por su presencia en este momento que resulta muy importante para todos los sanjuaninos. A continuación vamos a dar lectura a un comunicado de prensa que ha sido elaborado por las organizaciones aquí presentes y que tienen como objetivo expresar nuestra posición en relación al proyecto de la ley de humedales a tratarse en la Cámara de Diputados en el día de mañana, jueves 29 de septiembre. Comunicado de prensa relacionado con la posición sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los humedales. Las organizaciones presentes, Aega San Juan, AOMA, Cámara Minera de San Juan, Camarco San Juan, Caperco, Capresmi, Caprinza, Casemi, Seca San Juan, CESAL, CGT, Unión Industrial de San Juan a través de la Mesa de la Productividad, Federación Económica de San Juan y OCRA señalan a la Comunidad San Juanina. En primer lugar, consideramos que la protección de los humedales debe encontrarse en armonía y en equilibrada convivencia con las actividades productivas respetuosas del ambiente con la finalidad de garantizar un desarrollo sustentable en todo el país. Con lo cual, las organizaciones aquí presentes consideramos que el tratamiento de la misma debe ser tratado bajo un irrestricto carácter federal, respetando sus diversas particularidades y bajo un consenso amplio. Consideramos que una definición racional de humedades debe ser compatible con la producción sustentable. Según la Convención Internacional sobre Humedales, de acuerdo a las leyes 23.919 y 25.335, a las cuales nuestro país adhiere desde hace ya un largo tiempo. Se hace necesario destacar que el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional versa para las provincias y de reserva la facultad legislativa y complementaria debe regir en materia ambiental. La CAL no es meramente procesal o reglamentaria respecto a las leyes de presupuestos mínimos emanadas del Congreso de la... ... ... ... ...